Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Y creer Que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Mi Chie